Hola mi gente, la gente que le interesa la salsa tiene que entender un puntito importante. En Cuba no se llama salsa, ni la música ni el baile. En cuanto a música tenemos desde el Changuí, el Mengón, el Kiribá, el Santiago, Guantrán o Baracoa, el Son Santiago. Tenemos la Guaracha, el Mambo, el Chachachá, el Zongo, la Timba. Y lo curioso de todo eso es que esa música, que pasó a ser género musical, ritmo que pasó a ser género musical, tienen su forma de bailarla. Por tanto, el casino, lo que ustedes llaman salsa, que se bailó con Guaracha en La Habana, eso es una forma de bailar. Que si baila con Guaracha, es morbosa, si baila con otro género, como que no pega. Así que en este punto debemos entender que todos los que están interesados en bailar salsa, entiéndase que con Sala de Cuba, no hay una sola forma de bailarla. No hay una sola música y única estándar para bailarla. Y en cuanto a acento, bailamos en el 1, según qué género, bailamos en el 2, según qué género, bailamos en el 3, según qué género, bailamos en el 4, según qué género. Cuatro formas de acentuar, sin contar los floreos, las figuras, las chulerías que hayan en cada uno de los estilos. Así que si estás interesado en bailar, busca, infórmate. Es una escuela donde te enseñen a conocer la realidad que en Cuba bailamos. No te lo pierdas. Vale la pena. Para ustedes, desde este rincón del mundo, al lado de África, Jorge Camagüe para todos ustedes. Te esperamos en las clases, con los ojos bien abiertos. Que nadie te engañe. ¿Sí? Venga. Vale la pena.